...porque ya van a venir, le dije... ...todas las cosas, ¿verdad? Y me respondió el señor, le dije, no, es muy chismosa, no llega. Díganse, no sé, ya, que viene. Bueno, pero ahora tenemos que hacer una muestra. Sí, la muestra, pero la gallina no lo va a dejar. Sí, pero lo importante es que aprendan la técnica. Ajá. Ya... Ay, me está enseñando. Ay. Ay, me gusta mucho la foto. Sí, me gusta mucho la foto. Se llena de baña mi cuerpo.